Vete por favor ¿Por qué dañar tu gran amor? Amor que yo tendré por solo un día Te conocí muy tarde ya Vete por tu vía Vete ya por favor Vete por favor Ya encontrarás a ti en amar No pienses en mí Tendrás que olvidarme ¿Por qué soñar? Si en vano será Sigue así sin pecado Vete ya por favor Si oíera tu voz Te haría quedar No hables por Dios Que tengo que olvidar ¿Por qué soñar? ¿Por qué soñar? No hables por Dios Te tengo que olvidar Adiós Adiós mi amor Lo que soñar Lo que tanto busqué Sin querer He gritado Vete ya Por favor